¿Qué tal? Muy buen día. La Aerolínea Española Iberia operará este lunes un 63% de sus 343 vuelos programados. Esto debido al tercer día de huelga convocado por el Sindicato de Pilotos. El sindicato prevé paros para todos los lunes y viernes hasta el 20 de julio en rechazo a la creación de una filial de bajo costo que empezó a operar el 25 de marzo. El gobierno español emplazó a los directivos de Iberia y también al sindicato a reunirse para acercar sus posturas, pero la fecha del encuentro aún se desconoce.